Llenamos el caldero de risas y salero, con trajes y caricias rellenamos el ropero. Hicimos el aliño de sueños y de niños, pintamos en el cielo la bandera del cariño. Las cosas se complican si el afecto se limita a los momentos de pasión. Subimos a montaña, de riñas y batallas, vencimos al orgulloso pesando las paradas. Pasamos por los puentes, de celos y de historias, prohibimos a la mente confundirse con memorias. Nadamos por las olas de la inercia y la rutina con ayuda de amor. Vivimos siempre juntos y moriremos juntos. Allá donde vayamos seguirán nuestros asuntos. No te sueltes la mano, que el viaje es infinito. Y yo cuido que el viento no despeine tu tranquilo. Y llegará el momento que las almas se confundan en el mismo corazón. No te sueltes la mano, que el viento no despeine tu tranquilo. No te sueltes la mano, que el viento no despeine tu tranquilo. Las cosas se complican si el afecto se limita a los momentos de pasión. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.